Los pecados del pasado arruinan la carrera política del presidente de Hungría. Paul Schmidt ha anunciado su dimisión días después de que la Universidad de Medicina de Budapest le retirara el título de doctor por plagio. La institución tomó esa decisión tras constatar, como había denunciado la prensa, que gran parte de la tesis que el mandatario presentó en 1992 era una traducción literal de otros autores. En su discurso, el presidente ha reconocido que a su pesar ya no es el símbolo de unidad que debe representar el cargo. De hecho, Schmidt es el más impopular de los cuatro jefes de Estado que ha tenido Hungría desde la caída del telón de acero. El pasado sábado, cientos de personas pidieron su dimisión en las calles de Budapest por considerar que no estaba a la altura del puesto. En junio de 2010, Schmidt fue elegido presidente respaldado por la mayoría conservadora en el poder. Llevan su firma las controvertidas leyes que limitaban la libertad de prensa y la separación de poderes y que tan criticadas fueron en el seno de la UE.